¿Qué tal? Pues con este rollo del huracán agradezco las muestras de cariño de muchos mensajes que he recibido de cómo estamos. Mucha gente está preocupada por todas las cosas que ven aquí en el Facebook y no señores, estamos muy bien. Aquí en Cancún no va a pegar ningún huracán en categoría 3 o 4, va a pegar un poquito lejos, a 200 kilómetros de aquí. Y bueno, aquí les traigo y les preparé un pequeño informe un poquito detallado para los que les interese la información real. Así que, esta es la situación. Muy bien, pues vamos a iniciar como quien dice por el principio. Este es el trazado original que vive ahorita el fenómeno, ¿correcto? Como yo les comentaba, nosotros vamos a tener el impacto en las costas de Quintana Roo, muy cerca de Felipe Carrillo Puerto. El poblado se llama Pajaritos, que queda aproximadamente a 200 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Correcto? Estamos fuera del peligro de afectación. Esta situación a nosotros nos va a llevar como categoría 2, 1. De hecho, aquí está el impacto. El impacto está catalogado como número 2, de categoría 2. Y con rachas a los superiores a los 155 kilómetros por hora. ¿Correcto? Esto viene de Conagua, viene de una fuente oficial. Vamos a mostrarles otra animación, que también es de Conagua, el Sistema Meteorológico Nacional. Donde se pueden dar cuenta cuál es la franja de afectación real del ciclón, ¿no? Así es como se va a mover. Aquí podemos ver la animación. ¿Correcto? Vamos a volver a repetirla. Ajá. Vamos a tener mucho viento nosotros. Vamos a tener mucho viento y lluvia. Ajá. Mucha lluvia. A mí aquí, lo que me preocupa en Cancún es realmente más que nada es la lluvia, por todo lo que puede llegar a ocasionar. Pero fuera de eso, no tenemos otro peligro más que las fuertes inundaciones. ¿Correcto? Esto que están viendo es exactamente ahorita a las 10.40 de la mañana, cómo se presenta el fenómeno, cómo está el huracán en estos momentos. ¿Correcto? Vamos a adelantar aquí en la línea de tiempo, vamos a adelantar para que veamos la predicción de cómo, dónde y cómo va a pegar. ¿Correcto? Vamos a adelantarlo. Bueno, ahí ya llegué al punto de donde está pegando en la costa. Si se dan cuenta, aquí el programa me marca que sobre las 4 de la mañana, aquí abajo está la línea de tiempo, las 4 de la mañana, podría estar pegando. Eso sí depende mucho la variabilidad del viento, puede ser una hora antes, una hora después. Eso sí no lo puedo saber con precisión. Pero bueno, eso es donde va a pegar y aquí podemos ver realmente nuestro punto de afectación real. Aquí el programa nos lo está marcando. Así que por favor, señores, háganle caso a Protección Civil aquí en Benito Juárez, a la Comisión Nacional del Agua, al Sistema Meteorológico Nacional. Todo esto se ha sacado de fuertes oficiales, no se dejen llevar por memes de que va a caer un huracán de categoría 5 aquí. No, 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 eso no es cierto. ¿Correcto? Y bueno, sigo insistiendo, está muy lejos. Aquí vemos el trazado de dónde está pegando, de dónde va a pegar, que es exactamente esta parte que pueden ver aquí. Y nosotros nos encontramos en la parte de arriba. Estamos aquí en Cancún. Y eso nos depara 200 kilómetros aproximadamente entre un punto y otro. ¿Sale? Pues bueno, espero no les haya quitado mucho el tiempo. Me gusta hacer también ese tipo de cápsulas para que todos estén enterados. Y a todos los que nos están viendo por fuera, vean que en realidad en Cancún estamos bien. Y pues vamos a estar pendiente con nuestros amigos de Felipe Carrillo Puertos, que eso sí les va a pegar un poquito el huracán. Bueno, hasta luego y nos vemos. Y recuerda, antes que nada, enfoca tu ritmo. ¡Vámonos!